Ok, podéis colocar cualquier pregunta ahora en el chat. De todos modos, a continuación llegan los ejemplos, ¿verdad? Sí, los ejemplos pienso que se van a ver en modo más claro, porque poder explicar esto, sobre todo con la noticia, que es donde se tiene que operar muy rápido y tiene que pensar o seguir estas figuras, que es simple. Las dos técnicas son técnicas simples. El único problema acá es aprenderlas bien, estar seguro de que el ojo vea la cosa que tiene que ver y sobre todo manejar el tema de la emoción. Porque si nosotros trabajamos con miedo, probablemente no podemos hasta llegar a equivocar y hacer la cosa al contrario de lo que tenemos que hacer, porque la emotividad nos puede bloquear y hacer una estupidez. Entonces tenemos que estar seguros de lo que hacemos, estas técnicas primero verificarlas, verlas en una cuenta de demostración, aprender a hacer estas operaciones, apoyarlas, como dije muchas veces, ya en el sistema que cada uno tiene, en otras metodologías, y en ese modo tomar las decisiones cuando uno está seguro y siempre tener bajo control lo que uno está arriesgando. Esto es muy importante, no arriesgar, no dar el paso más alto de lo que uno puede. Bueno, ¿hay alguna pregunta ya? Sí, pregunta Joel, ¿se puede operar esto en otro tipo de mercados, por ejemplo opciones binarias? Eso lo puedes operar en cualquier tipo de mercado, acá lo que se trata solamente de soportes y resistencias producidos y dados por la noticia. Entonces no me importa en qué lo estoy operando, sino que los soportes y las resistencias, como en el caso que vimos anteriormente del alto riesgo, lo importante es la volatilidad y lo que me deja ver la banda de Bollinger. ¿Otra pregunta? Pregunta O'Gallant, en el segundo caso, ¿permites que una operación ganadora se vuelva perdedora? Segundo caso. En el caso, digo, de la técnica SR. ¿Te refieres a esa, O'Gallant? ¿Te refieres a esa, O'Gallant? Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, Luis? Porque yo pensaba que me hablaba del segundo caso del gráfico, ¿no? Del Rally Short. Bueno, la he borrado, pero te la digo de memoria. Es para decirla bien. Se refería si en el segundo caso permitas que una operación ganadora se convierta en perdedora. Puede pasar, sí, puede pasar, de que como mostré antes, de que viene roto el nivel, y en realidad es una trampa. Me hace cuatro o cinco pips, yo acabo de entrar y el mercado me vuelve para atrás. Entonces, obviamente, ¿yo qué hago? Me dije, rompió el máximo, el tren tiene que partir para arriba. Me hizo el amague, digamos, o sea, pensé que iba para arriba, pero en realidad rompió este máximo solamente por cinco pips y después volvió para abajo. Pero ahí yo me puedo utilizar, obviamente, meto un stop loss y me cierro la operación con una pérdida menor. O sea, siempre y cuando voy a arriesgar, el riesgo tiene que ser menor a la posible ganancia. Al menos que yo vea, tenga otro tipo de indicación con otras metodologías, donde vea que hay una gran posibilidad de que el precio suba. Y en el momento, no sé, no tan frame superior, a través de otras señales de medias móviles, por ejemplo, y de emergencia juntas, ¿yo qué hago? Y bueno, me hago, en el momento, para salir del paso, juego con la correlación de otra moneda, como dije antes, de euro dólar, me hago una correlación con el cable. Y después, si el precio en el momento me pasa en positivo, dejo que el tren siga donde yo había pensado. Pero sí, obviamente, en este caso, si habla de soporte y resistencia, dado de la noticia, la cosa ideal sería, sí, cerrarla en pérdida. Obviamente, la pérdida tiene que ser, el stop loss tiene que ser, no muy lejos, porque si no, la pérdida es muy grande. ¿Otra pregunta? Pregunta Curro. ¿Utilizar la técnica 1 o utilizar la técnica 2? ¿Hay alguna señal previa antes de la noticia que te ayuda a sugerir cuál vas a utilizar? No, es más, puedo utilizar las dos técnicas juntas. ¿Por qué? Una técnica, pues yo no puedo saber antes de que salga la noticia, ni yo, ni usted, ni nadie, puede saber qué es lo que va a pasar. Salvo, como os dije al inicio, algún banco muy, muy grande, muy poderoso y cosas que no están a nuestro alcance que pueden tener alguna información. Nosotros no vamos a saber nunca lo que va a pasar en la noticia. Entonces, reaccionamos de acuerdo a lo que vemos. Para eso, yo les estoy compartiendo con ustedes estas dos técnicas. Una, de alto riesgo, para entrar donde el momento de toda la euforia, el momento donde el precio explota. La otra, para decir, yo estoy, soy más precavido y espero 7 o 10 minutos. Esto no quita que yo pueda utilizar las dos. ¿Por qué? Cuando me sale el precio, en la primera vela de media hora utilizo el alto riesgo y después de 10 minutos del trading, de la noticia, puedo entrar con la técnica soporte-resistencia. No me quita que pueda utilizar las dos técnicas. Son dos técnicas para operar con la noticia. La diferencia es que una, la estoy operando en el momento de explosión, donde hay una gran volatilidad, y la otra es más precavida. Busco decir, bueno, espero, ¿qué es lo que me hace el precio? Los soportes, esto se basa en los soportes y las resistencias que son verificadas por la noticia. Entonces, son dos técnicas distintas para operar con, se pueden operar con la misma noticia. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, pregunta Luis Antonio Aste. ¿Modificas el tamaño del lote de acuerdo al riesgo? Obvio, obvio. Eso va al money management. Es muy, muy personal y uno tiene que ver con lo que está tradando. Si uno tiene una cuenta que, no sé, que está iniciando, yo pienso sobre todo en lo que está en las primeras armas, ¿no? Lo que empiezan a tradar. Cuando empiezan a tradar uno tiene que ser prudente, tiene que aprender y no tiene que hacer locuras. Si yo tengo una cuenta, no sé, que son pocos euros o la moneda, porque veo que hay escritos en el foro hoy de distintos países, de América, de distintos lados, en la moneda que cada uno está tradando, uno tiene que ver, porque si yo tengo un capital, que capital es poco, tratar con las noticias es muy riesgoso, ¿ok? Es muy riesgoso. Yo lo que tengo que ver es, primero, de ser capitalizado. Y después de usar una palanca, ¿no? De comprar, no sé, máximo 0.50, si uno compra un lote en la noticia, tiene que tener mucho, mucho capital, ¿eh? No es que podés tradar con un centenar de euros o con mil euros a un lote, porque la cosa más segura es que van a perder todo. Por eso, sobre todo a los nuevos, cuando operan con las noticias, tienen que ser muy prudentes y utilizar, yo les aconsejo, primero, de probar en una cuenta de demostración. Dos, cuando empiezan a operar una real, porque en la cuenta de demostración se aprende a utilizar, a conocer las técnicas. Para aprender a tradar, se aprende a tradar solamente con una cuenta real, sobre todo con las noticias, porque la emoción del real, y cuando uno está arriesgando su propio capital, eso se aprende solamente operando. Pero, uno no tiene que ser tonto, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, yo tengo este capital, empiezo con un micro lote, y hago una sola operación, y si veo que va mal y estoy perdiendo, no es que arriesgo todo mi capital en una operación. ¿Ok? O sea, uno tiene que saber, cada uno, cuánto tiene de capital y cuánto es lo que uno puede arriesgar. Esto es una cosa personal de cada uno, y a lo que se tiene que hacer es tanta atención. ¿Otra pregunta? Pregunta Fernando López. ¿Una vez que rompa el soporte o resistencia, se podría entrar después de alguna corrección para evitar alguna trampa? El problema que tenemos siempre, todos los traders, es que hay un momento donde tenemos que decidir lo que hacer. En un momento tenemos que entrar. Si uno espera tener demasiada confirmación, con una técnica, con otra, con otra, con otra, la cosa más probable es que no haga nada, o que cuando ya sube al tren, el tren ya subió y ya se fue, y ya perdimos el tren. Bien, entonces, yo utilizo mis técnicas, y como aclaré al inicio, en un modo muy discrecional, y cuando yo psicológicamente estoy seguro de lo que estoy haciendo, y veo, porque en esto, obviamente, ¿qué es lo que sirve? Ver gráficos, ver cómo se mueve el precio, ver en muchas noticias qué es lo que está pasando, porque la experiencia te da una cosa que no te da nadie, ningún libro, ninguna técnica, o sea, hay que ver qué es lo que está pasando. Después, con esta experiencia, uno dice, ok, yo sé que en este momento yo tengo que entrar, si yo veo que esta técnica me está señalando una subida, pero en otra metodología que tengo, me está diciendo, atención, acá hay una divergencia, atención, acá hay un doble techo importante a cuatro horas, y vos acá estás viendo un gráfico a diez minutos, ok, entonces, yo viendo eso, no entro, o sea, uno no tiene que ser tonto, esto es una metodología que uno tiene que utilizar como para llegar a la metodología que uno tiene. ¿Otra pregunta? Puedes continuar.